Ok, nos encontramos en la zona E del 23 de enero, donde estamos viendo un problema de vialidad, un problema de vialidad presentado. Nos informan los vecinos de acá de la parroquia, que esto tiene aproximadamente dos meses. Estamos viendo acá que la capa fártica falló, presumimos que hay algún material que se está lavando. Estamos evaluando para decir que es la falla del colector que recoge todas las aguas, todas las aguas servidas de acá, de los bloques. Pero es un llamado que le vamos a hacer a la Alcaldía, a la Corporación de Servicios Municipales, específicamente a la Corporación de Servicios Municipales y a GSE, también para que nos aboquemos a corregir esta falla acá en la Populosa Parroquia, en enero, específicamente en la zona E. Reportando por la Comisión de Obras y Servicios Públicos, su concejal, José Bracho. Tiene como siete meses que se hundió y no sabemos por dónde el agua que cae, si va hacia el lado de la calle de acá o si hacia el otro lado. Espero que le solucione el problema y arreglarlo. Han caído varios carros y motorizados también. Y yo le puse ahí unos conos y se los robaron también. El juego tiene aproximadamente como un año, ocho meses. Se han caído como cuatro motorizados ahí y nosotros somos los que tenemos, socorrerlos. Porque aquí no pasa nadie, la policía pasa y no hace nada. Entonces nosotros tenemos que llevarlos para el hospital y todas esas cosas. Después la gente viene a reclamar aquí que por qué nosotros no tapamos eso y nosotros cómo lo tapamos. No podemos meter con eso. Y por aquí pasa el gas. Nos encontramos en la zona E del 23 de enero de la combatiente y populosa parroquia del 23 de enero reportando los problemas en la ciudad. Su concejal, José Bracho, de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, estamos haciendo recorrido observando que necesitamos hacer un bacheo menor donde encontramos una gran cantidad de huecos en las diferentes vías, específicamente en la zona E del 23 de enero. Más adelante vimos una falla, un pequeño hundimiento. Presumimos que es una falla del colector, pero también estamos viendo que ahí no solamente se requiere un bacheo menor, sino también más adelante vamos a ver una hoja de visita que le hace falta la tapa. Esa tapa tienden a fracturarse o en respecto a los casos se la lleva. Entonces es un llamado a la cooperación de GDC o a la cooperación de Servicios del Municipio Bolivariano de Libertador para abocarnos a estos servicios.